¡Toda la suegra! ¡Ay, ay, ay! Esa canción que no me gusta. Oye, oye, espérate, espérate. Para todas. Pero nada más para las suegras del mariachimbocha. No, no, no. Para todas y no, no. Acuérdalo, acuérdalo de lo que dijo Rubén en la entrevista. Ah, sí, es cierto. Como dijo la monjita. Digo que para todas. Para todas y no, no. Así dijo. Ahí va. Para todas. Ayúdame a mí, por favor. Sáquenme a la mano de la piel. Por favor, por favor. Desestrés, ese rayo de la mamá le apareció muy afuera, pero, 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 pero desestrés es de cara. Ahí va, compañero, vengan. Ah, como me gustan los besos, esos que venden en Tijuana. No quisiera tener uno para chuparlo en la semana. Ah, como me gustan los besos, esos que venden en Tijuana. No quisiera tener uno para chuparlo en la semana. No quisiera. Eso es como me gusta, eso es como me encanta, todo el pescuezo del pueblo. Y ahora te toca bailar al ritmo del mariachi. Ah, como quisiera que mi suegra se volviera lagartica. Pa' achicarme las pedradas y quedarme con sus hijas. No quisiera que mi suegra se volviera lagartica. Pa' achicarme las pedradas y quedarme con sus hijas. No quisiera. Eso es como me gusta, eso es como me encanta, todo el pescuezo del pueblo. Ayúdenme a aplaudir, yo le bailo por favor. Ayúdenme. A ver. Va, 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 bailele, bailele. Yo le bailo. Cuidado, cuidado con el micrófono con Pocho. No se lo ponga ahí. No se lo ponga ahí. A ver si no me pasa lo que a Lucerito. Yo le dije. Yo le dije que no se lo ponga ahí. Ah, como quisiera que mi suegra se subiera en un pesbagre. Y el lago de Chapala se rompa toda la madre. Yo quisiera que mi suegra se subiera en un pesbagre. Y el lago de Chapala se rompa toda la madre. Yo quisiera. Eso es como me gusta, eso es como me encanta, todo el pescuezo del pueblo. A ver, a ver. Esas chicas del foro. Esas chicas del foro. Y las suegras del foro. Ganaron las suegras. Ay, fácil. Ah, como quisiera que mi suegro se volviera un valero. Para darle muchas vueltas y picarle la mujer. Yo quisiera que mi suegro se volviera un valero. Para darle muchas vueltas y picarle la mujer. Como quisiera que soy como me gusta, que soy como me encanta, todo el pescuezo del poema. Y levante la mano el que no quiere a su suegra. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Que levante la mano el que no quiere a su suegra. No, no se oye. No se oye el sonido, no se oye. De veras, no se oye allá atrás, miren. A ver, que levante la mano el que no quiera a su suegra. No, no se oye, si se oye, si se oye. Ay, yo no voy a cantarla, ay, yo no voy a cantarla. No le doy pena, no le doy pena. Por favor. No se apene, no se apene, sí. Yo camino como chino y miro con disimulo. Yo sospecho con el pecho y miro con disimulo. Yo sospecho con el pecho y calculo con el vista. Con mi cera, eso es como me gusta, eso es como me encanta. Todo el pescuezo del poema. Ayúdeme a cantarla, no le doy pena. No sea penudo. No sea penudo, no sea vergonzoso. No sea vergonzoso. Hora siete. Y esta noche voy a verte. Te lo digo para que salgas. Primero me das un beso y después me das la...